La Biblia Ilumina Tu Vida Felicidades, hermanos y hermanas, a todos los dominicanos y las dominicanas aquí en nuestra patria, en cualquier lugar del mundo, porque hoy celebramos nuestra fiesta nacional de la restauración, restauración de nuestra independencia, una nación libre, una nación independiente, una nación donde se trabaja para hacer presente el reino de Dios. Hermanos y hermanas, no tengamos miedo a Dios. Prediquemos esto a los hombres y mujeres que buscan construir una civilización, una cultura al margen de Dios. No tengamos miedo a Dios. Dios es y Dios está en favor de los hijos, de sus hijos e hijas. Dios está en favor de la humanidad. Luego no tengamos miedo. Dios quiere nuestro bien, la paz, la civilización del amor. Dios tiene su reino. El reino de Dios es el plan, el proyecto histórico de Dios en favor de la humanidad. Bien, hermanos y hermanas, hoy día de la restauración. Quiero proponerles a todos ustedes, hermanos y hermanas, una oración para restaurar nuestra familia. Una oración para restaurar nuestros hogares. Esta oración se hace todos los días, todos los días, preferiblemente con cada miembro de la familia. Que estén los niños también, los niños ya con capacidad de entender, que estén presentes los niños en esta oración. Siete minutos todos los días. Busquen esos siete minutos en la mañana, en la tarde o en la noche. Hace siete minutos, siete minutos todos los días, se reúne la familia para hacer esta oración, para restaurar la familia, para restaurar la sociedad, para restaurar el hogar. La oración es esta. Aparece en pantalla. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, luego se responde, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Esa es la oración, hermanos y hermanas. Un miembro de la familia, el papá, la mamá, un hijo, una hija, los niños, es bueno que se alterne. Un miembro de la familia que ese día preside la oración, dice, amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, y los demás responden, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Hermanos y hermanas, todos y todas conocemos la vida natural. Es la vida cotidiana que vivimos. La vida donde necesitamos comer, necesitamos beber, necesitamos amor, necesitamos descansar el sueño. La vida natural, el estudio, el trabajo, es la vida natural de cada ser humano. Pero, hermanos y hermanas, hay una vida sobrenatural, que es la vida de Dios. Ayer mismo predicaba esto, hermanos y hermanas, y ahora lo comparto con ustedes. Lo mejor que le puede pasar a un ser humano en el decurso de su vida, en la historia de su vida, en su ciclo vital, es descubrir, vivir, desarrollar al máximo la vida sobrenatural. La vida sobrenatural, hermanos y hermanas, es la vida de Dios en nosotros. Es la vida eterna, es el amor, es la alegría, es la paz, la vida de Dios, la vida que Jesús y María vivieron aquí en la tierra y los santos y santas. Repito, hermanos y hermanas, nada mejor, nada más exquisito, nada más sublime, nada más trascendente, nada más bello, más hermoso que descubrir, que vivir, que desarrollar la vida sobrenatural. Por eso, en el diálogo que Jesús tuvo con la samaritana, le dice, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios, y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. El don es el Espíritu Santo, Dios es el Padre, y el que pide de beber es Jesús, la Santísima Trinidad. Hermanos y hermanas, la vida sobrenatural es la vida de la Santísima Trinidad en nosotros. Es comunión perfecta, es amor, es alegría. Luego, hermanos y hermanas, hagamos esta oración todos los días, todos los días, expandan esta oración, evangelicen con esta oración, llévenla a los vecinos, siete minutos, siete minutos, en la mañana, en la tarde, en la noche, y por favor que esté cada miembro de la familia, toda la familia, hagan lo posible que cada miembro de la familia esté presente. Repito, los niños y niñas ya con capacidad de entender que también estén presentes, que nadie se ausente durante estos siete minutos, y ustedes verán, hermanos y hermanas, la gloria de Dios en su familia. Entonces, hoy que celebramos el día de la restauración de nuestra amada patria, República Dominicana, vamos a restaurar nuestras familias con esta oración. Nuevamente, la oración aparece en pantalla, véanlo ahí. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, luego todos responden, envía tu Espíritu Santo que despierte en nosotros la vida sobrenatural. El Salmo 33 dice, gustar y ve cuán bueno es el Señor. Gustamos un buen almuerzo, una buena cena, un buen desayuno, gustamos un buen baño, gustamos tantas cosas naturales, buenas, pero hemos gustado nosotros y hemos visto cuán bueno es el Señor. Hemos experimentado nosotros lo que experimentó Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor. Qué bien se está aquí. Hemos conocido nosotros la vida eterna, que nos dice Jesús, la vida eterna consiste en conocer al Padre y a su enviado. Hermanos, hermanas, hay una vida sobrenatural, hay una vida sobrenatural, que es la verdadera vida, que es la vida del Eterno, que es la vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gustemos y veamos cuán bueno es el Señor. Y el Espíritu Santo es la persona de la Santísima Trinidad quien despierta en nosotros esa vida. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. El Padre nos comunica su vida a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Y el Hijo nos comunica la vida del Padre a través de la Eucaristía. Recordemos ese texto bellísimo que siempre citamos, Juan 6, 56, 57, que dice, Y comento siempre la nota esegética de la Biblia de Jerusalén que dice así, La misma vida que Jesús recibe de su Padre nos la comunica a nosotros a través de la Santa Eucaristía. Hermanos, hermanas, por favor, les ruego encarecidamente que hagan esta oración todos los días durante siete minutos, Toda la familia entera reunida y ustedes verán cuán bueno es el Señor. Amén. Démonos prisa, hermanos y hermanas, y aceleremos la historia. Hay que vivir la vida de Dios en nosotros. La vida que Él nos ha comunicado a través de su Hijo amado y a través del Espíritu Santo. Que es la vida verdadera, hermanos y hermanas. La vida natural comienza y desaparece, pero la vida de Dios es eterna. El amor, la alegría, la paz, el servicio, la pureza, la humildad, la sabiduría, la inteligencia. La vida de Dios en nosotros. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. 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 eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Jesús, recordé. Jesús, en ti confío. ¡ applyles estamos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.